Bien, hola, ¿cómo estáis? Os salaba este ascensor, el ascensor de Gordón. Veis a siempre Valencia aquí subiendo y bajando. Pues me he escapado de Gordón corriendo porque resulta que me tengo que ir a buscar unas zapatillas de correr. Y diréis, ¿por qué unas zapatillas de correr y así tan deprisa y con tanta necesidad? Pues ahora os lo cuento. Resulta que estoy súper contenta porque subí la ropa en Deportunity, Deportunity.com barra Mercedes San Juan, que es la ropa deportiva que usé para el Ironman, que usé para el Half, y que lo pusimos a la venta. A ver, que no me la pegué, que aquí hay que bajar por las escaleras. A ver si me la voy a pagar. La pusimos a la venta para una causa solidaria, que era el Team White de Fermín Egido para chicos con riesgo de exclusión social. Pero ahora resulta que no tengo zapatillas. Pues eso, me voy a ver ahora a Rafa Zugasti, un gran amigo de Borja Estrada, amigo desde hace muchísimo tiempo. Y ahora podríamos decir que ya es amigo mío. Hace casi un año ya me aconsejó para comprarme las zapatillas para el Ironman de Lanzarote. Y ahora, pues que es lo que digo, que las he dado para una buena causa, pues ahora le voy a pedir que me vuelva a aconsejar. Sí, que me voy a Cuilás, donde él trabaja. Y os lo presento porque es un tío que aparte, aparte de estar allí trabajando, es Ironman también. Hace maratones, entonces sabe muy bien de qué va la cosa. Y yo siempre digo que lo más importante cuando te vas a comprar algo que lo vas a necesitar y que aparte te va a condicionar mucho la salud, te va a condicionar mucho cómo te vas a encontrar, es importante hacer las cosas pues de forma reflexiva, ¿no? Pensando bien dónde vamos a comprarlo y quién nos va a asesorar. Y si resulta que la persona que nos va a asesorar es una persona que hace deporte, que sabe perfectamente con qué problemas te puedes encontrar y que conoce el producto, pues mejor que mejor. Pues nada, ya ha llegado. Ahora hay que ver si está Rafa aquí dentro. En principio yo creo que va a estar. Lo que pasa que ni le he llamado, ni le he dicho nada. Así que a lo mejor me dicen, no puedes entrar con la bici, no estoy, no sé. Pueden pasar varias cosas. Sí que está, sí que está, sí que está. Hostia, es que he cogido, digo, voy a ir con la bici y me sale de deporte muy rápido porque necesito unas bambas ya, unas zapatillas para correr. Pues a por ellas. Rafa, el momento este de comprar bambas es muy bonito porque si empiezas a ver colores y te las quedarías todas, pero vamos a seguir las pautas que toca seguir, ¿no? Yo por eso tengo, para que tú me aconsejes. Yo llevo plantillas, ¿vale? Ya me hice un estudio de la pisada, con podactiva debido a problemas en la rodilla, ya, bueno, en mis vídeos, todos ellos ya lo saben, porque tengo algo, tú también lo sabes, ¿no? Mil vídeos de la cara contando toda la problemática y tal. Entonces, de momento, voy con esas plantillas que me están funcionando muy bien. Yo ahora, las primeras pruebas que tengo durante el año, básicamente, son, voy a hacer bici de montaña. Voy a correr muy poco, porque estamos haciendo un ejercicio con el fisio, justamente desde muscular mucho, cuádriceps, para que cuando empiece a correr, la rodilla esté mucho más sujeta, ¿vale? Y no me pase como en Monsan. Exactamente. Y no me pase como en Monsan. Entonces, ese es el proceso. ¿Qué voy a hacer yo ahora? No te digo que no voy a correr, pero voy a correr poco. Es decir, voy a empezar otra vez, exactamente. ¿Qué tipo de zapatilla buscamos, entonces? Zapatilla neutra, y yo cogería algo con más amortiguación de la que realmente te toca. ¿Por qué? Para evitar problemas que ya has tenido y siempre curarnos en salud y llevar un poquito más de lo que realmente necesitamos. Mejor que falte, que no que sobre, sobre todo en las zapatillas, y más aún si empezamos desde cero de nuevo. ¿Vale? ¿Qué hemos preparado? Dime. A ver. Hemos costado cuatro zapatillas, distintas marcas, pero muy similares, ¿vale? Enfocadas al mismo público, al mismo tipo de cliente. Son, se podría decir, el tope de la gama de amortiguación, neutras y muy estables. La Saucony Triumph, ¿vale? Que viniendo ya de una Saucony Ride, 7 creo que era. Sí. Tiene más amortiguación, pero el fit que va a tener en el pie y todo, como la Saucony le fue muy bien, yo creo que esta puede ser una muy buena opción. Con más amortiguación, zapatilla neutra, con el Isofit que coge muy bien. Adidas, similar a la Saucony, pero con otro sistema de amortiguación totalmente distinto, es el Boost. El Boost es un sistema con mucha amortiguación, pero también es muy reactivo y muy estable. ¿Vale? Pero lo mismo, una zapatilla que a ti te sobraría amortiguación, pero es un poco lo que buscamos. La Asic Limbus, ¿vale? Algo similar con otro sistema de amortiguación. Sí. En este caso es un sistema de gel, ya todos lo conocemos. Va muy bien para absorber el impacto, una zapatilla neutra, con mucha estabilidad. ¿Vale? Un poquito el mismo concepto que la otra zapatilla. ¿Vale? La Brooks, la Glycerin. Brooks es una marca aquí menos conocida, aunque es una súper marca, en Estados Unidos se ve muy bien. He oído hablar muy, muy bien. He mandado muy buenas referencias, aunque no las he probado nunca, no las he llevado nunca en el pie, pero he mandado muy buenas referencias también. Es una súper zapatilla. Nada que envidiar ni a Saucony ni a Asic, ni a nada. Estarían las cuatro a la parte. En la misma línea. La Brooks, esta, esta me encanta. De verdad que cuando me la he enseñado, he pensado primero, yo creo que esta a lo mejor me la quedo. Me va bien, pero como yo soy de pie, muy, muy estrecho, resulta que me va un poquito ancha. Llevo la Saucony y llevo también la Asics. Las dos me gustan. Las dos, sí, son muy cómodas. Una por un lado me coge más el pie, la noto como más rígida, y la otra parece que no lleve nada. También ya te digo, como tengo la horma acostumbrada a estas, pues me parece que me la noto pues como más ligera y tal. Es lo que decíamos, esto es muy personal, para gustos colores. Las adidas, que os he dicho, que tengo un cariño especial con las adidas. Pues la verdad es que me las siento muy, muy, muy bien. Me las siento súper cómodas, pero no sé por qué me coge mejor el pie la Saucony. Y yo creo que como me fueron bien ya para el Ironman, porque ya fue en la que hice el primer Ironman, porque me cogen el pie, me las siento ligeras. No sé por qué, mira que todas me han encantado, todas son comodísimas, pero me voy a quedar con la Saucony, con los cordones de color yellow. Me voy súper contenta con las zapatillas, las voy a estrenar este fin de semana. ¿Qué tal estás entrenando ahora? Ahora para el maratón de Barcelona. ¿Y cómo lo llevas? Yo creo que bien. Muy crack. Él dice, yo creo que bien. Yo me acuerdo, la maratón de Barcelona ya lo he pasado. La primera maratón. Hostia, que no veas, el tío como tiraba, 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 tiraba. Y joder, que nosotros íbamos con bicicleta y lo intentábamos atrapar y nos costaba. Nos costaba atraparlo y por callejeando. A ver, venga, hostia, que ya se ha pasado. Y venga. ¿Dónde está Rafa? ¿Dónde está Rafa? Llegué por los pelos, pero llegué. Ya no, muy bien, lo hizo muy bien. Este tío es muy crack. Lo tenéis que seguir. ¿Rafa, cómo? Zugasti. Pero sí, no, eso lo sé, pero en Twitter. Arroba. Zugasti Rafa. Arroba Zugasti Rafa. Sabe de deporte, sabe de bambas, sabe de zapatillas, sabe de todo. Rafa, muchísimas gracias por todo. A vosotros también. Y lo que os digo siempre, a disfrutar, que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo.